hola hola feliz viernes feliz viernes de ofertas feliz black friday hoy vengo con mucha ilusión a mostrarte lo que es mi oferta de hoy está compuesto por dos packs de papelería feliz versión café y versión navidad este pack de papelería viene repleto de elementos que te van a dar un detalle muy especial en tus manualidades en tus decoraciones en tus regalitos en infinidades de usos que le puedes dar este pack de papelería café feliz trae esta hoja tamaño carta con este estampado también trae la versión media carta que las ilustraciones son un poco más pequeñas trae el esperado troquel de monte y la versión café estas etiquetas que puedes usar en tus cuadernos regalitos tarjetas trae esta versión de washi tapes recuerda que recuerda que esto al ser un material digital lo puedes imprimir las veces que desees así que siempre vas a tener disponible tus materiales no se van a terminar no lo tienes que recortar y pegar donde lo desees vienen en dos tamaños este es un poquito más ancho y este es más finito esta versión trae dos sobrecitos espectaculares viene este en tono rosado esta es la parte de atrás para que coloques tarjetitas notas y dárselas a tus personas favoritas este es el color amarillo y por supuesto también tienen las notitas que vas a colocar dentro o que puedes usar donde lo prefieras acá te doy un ejemplo de lo que hice forre este cuaderno y lo de con él por dentro de esta manera a causa de los washi tape y acá también los más finitos bueno ahora voy a mostrarte el pack de papelería en la versión navidad esta papelería la vas a amar use este tono azulado lo más cerca a los pinos canadienses y la verdad que combinado con estos elementos en color pastel hace un contraste muy muy hermoso también trae después su papel el tamaño carta en media carta con los elementos más pequeñitos nuestro monte vestido de navidad las etiquetas y este sobre hermoso cada vez que bello con ese rosado y ese tono azulado es muy 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 lindo y estos que son una versión más pequeñita perfecto para los regalitos de navidad Y por supuesto las tarjetitas, tanto para el grande como para los sobres pequeños. El pack de papelería tiene un precio de 4 dólares cada uno, pero en esta oportunidad traigo una oferta de los dos por 6 dólares. Tienen un 25% de descuento. Espero que lo puedas aprovechar. Si lo quieres adquirir de forma individual, a partir del miércoles, primero de diciembre, van a estar en la tienda con su opos real. Así que bueno, si quieres aprovechar la oferta, no lo dudes. Este material es lindísimo y te va a hacer muy, muy, muy feliz. Esta oferta la voy a mantener hasta el martes 30. Había dicho hasta el lunes 29, pero lo voy a dejar hasta el martes 30 porque sé que muchas pues cobran ese día. Y entonces bueno, para que tengan también la posibilidad de adquirir tanto este como la oferta del día lunes, que es arrolladora. La verdad le hice un descuento súper, súper especial. Son las plantillas más solicitadas. Dale un ojito a dos posts anteriores que ahí está todo especificado. Que tengas un hermoso fin de semana y unas felices compras. Chau chau.